Bueno, continúa desarrollándose en Veracruz, México, la vigésimo cuarta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y nosotros, por supuesto, dando amplia cobertura sobre todas las incidencias de este evento. En este momento, retomamos el contacto con nuestra compañera Danilza Vargas con más detalles. Buenas tardes, compañera. Saludos a la Rocina desde Veracruz, México. Todavía los mandatarios se encuentran en lo que es el segundo segmento de esta Cumbre, donde tratan el tema de la innovación. Y la verdad es que ya realmente falta poco para que ellos concluyan esta parte y pues dar apertura a lo que será el mensaje del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, quien también se acompañará del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y también la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan. Como pueden ver a mis espaldas, ya pues los periodistas que están en esta sala de prensa se están formando en filas para así poder organizarse y dar ingreso a lo que es el salón, donde se está desarrollando esta cumbre y desde donde dará el mensaje el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Hay que decir que más temprano, en un foro sobre las perspectivas económicas de América Latina, la CEPAL se refirió a las debilidades que enfrenta la región y también desde allí pues hizo hincapié en las desigualdades que se mantienen a lo interno de estas economías. Vamos a ver algunas declaraciones de Alicia Bárcenas. América Latina tenemos una cobertura de 66% en la preprimaria versus 83% en la OCDE. En la primaria, perdón, en la CEPAL, en la primaria estamos más o menos en la misma, ¿verdad? Nosotros con mucho menos calidad, ¿verdad? Pero cobertura más o menos. En la secundaria, en la OCDE, digo, en la América Latina, 74%, mientras que la OCDE tiene 91%. Nosotros también decimos en este informe y en otros más, que la educación secundaria es el puente de la juventud para transitar a otro nivel y poderse tener más capacidades para absorber el progreso técnico, como decía Raúl Previs. Hay que decir que ese mensaje del presidente mexicano, modo de conclusión de esta 24ª Cumbre Iberoamericana, pues está pautada para las 3.15 de la tarde, hora local, que, bueno, falta muy poco porque ya son exactamente las 2.48 de la tarde. Hay que resaltar que al término de esta cumbre, pues se le entregará la Secretaría General Pro Témpore del Organismo al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Por ahora, Ana Rocina, es todo. Yo retorno contigo. Bien, muchísimas gracias, Daniel. Si hacemos contacto contigo más adelante para el final de esta cumbre, la 24ª Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica. Gracias, Daniel.